Como les estaba diciendo la clase anterior, vamos a iniciar con la consideración de las motivaciones económicas, recapitulando los elementos que vimos la clase anterior, para lo cual es necesario ir comprendiendo en el mapa los elementos que estamos nosotros visualizando. Entonces vamos a observar rápidamente a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablábamos de las motivaciones económicas, las motivaciones económicas se relacionan directamente con dos, mejor dicho, se relacionan directamente con el crecimiento de la población, este crecimiento acelerado de la población. Y cuando hablamos de este crecimiento acelerado de la población, decíamos que tiene dos consecuencias. Dentro de estas consecuencias que se pueden observar, estuvimos analizando la perspectiva de que la nobleza europea tenía grandes afanes expansionistas. Pero nosotros hablamos también de la consideración anterior en cuestiones políticas. Y recuerden que los papas cumplen una función fundamental si nosotros hablamos de los factores políticos y económicos. El papa Gregorio VII intenta en 1074 pedir a la nobleza que se sostenga el imperio bizantino. Pero nos faltaba o no nos quedaba claro en el mapa de Europa, Asia y África dónde se encuentra este imperio bizantino. El imperio bizantino es la división principal que se da después de la caída del imperio romano. Como ustedes pueden observar en el mapa, y por favor irán puntualizando para que tengan un mapa de esta consideración, una perspectiva, tal vez no lo van a copiar en este momento, pero sí vayan visualizando los elementos que estoy yo puntualizando. La parte amarilla del mapa de la izquierda es el imperio romano de oriente, cuando se divide el imperio por las consideraciones de que Constantino se cambia la religión cristiana. Constantinopla, este lugar que pueden ustedes observar aquí, que es un paso, es uno de los pasos comerciales más importantes entre la relación de Europa y Asia. Por lo tanto, era fundamental, si nosotros observamos, el control de este territorio. El imperio bizantino consta de esta consideración de la parte del imperio romano que está en nuestra derecha. Ese es el imperio bizantino. era lo que nosotros decíamos. El momento que en la parte donde se encuentra el reino de Jerusalén, principalmente lo que se quiere controlar, y aquí el imperio bizantino, los turcos tienen un control cercano a Constantinopla. Es decir, la parte que conquistan es una parte del imperio bizantino muy cercano a Constantinopla. Primera consideración que nosotros veíamos en cuestiones religiosas y políticas. Otro de los elementos. Se va generando esta perspectiva de tener el control de todo lo que era anteriormente el imperio bizantino, y se quiere nuevamente retomar estas perspectivas. Eso en la consideración propiamente del mapa. Y hablando de las cuestiones económicas, también se relacionan con estos elementos. Ya vamos a visualizar cómo. Dentro de las motivaciones económicas, entonces, hablábamos de un crecimiento acelerado de la población que tiene dos consecuencias. La primera consecuencia que nosotros ya visualizamos, la primera consecuencia tiene que ver directamente con el elemento de que la nobleza, la nobleza europea tiene estas ansias de expansionistas y también ha crecido en población. Por lo tanto, las guerras de Oriente eran una buena forma para adquirir nuevos territorios. La nobleza busca territorio. Como Europa ya no es suficiente para la cantidad de nobles, entonces se van generando estas guerras. El imperio bizantino es la perspectiva de las cruzadas, mantener este imperio, los territorios obtenidos, pero nunca sucedió esta visión. Por el contrario, se fundaron en Oriente los llamados estados cruzados. No se pudo sostener el imperio bizantino, pero sí se generaron estos estados cruzados. ¿Cuáles eran estos estados cruzados? Si nosotros podemos nuevamente observar dentro del mapa, los estados cruzados son los que se conforman en este territorio de Oriente. Aquí está el imperio bizantino, lo que tomó o tomaron los turcos, y en colores están los territorios de lo que se llaman los estados cruzados, lo que se pudo adquirir, pero que posteriormente, evidentemente, serán territorios que se vayan desplazando. Lo que está con cruces son las luchas que se ha dado dentro de la consideración de los estados cruzados para obtener estos territorios, poder llegar a esta consideración, y sobre todo las cruzadas. El objetivo religioso, nuevamente, es recuperar Tierra Santa, no se olviden eso. El objetivo político es que los papas tengan un control sobre los reyes. El objetivo económico, en una primera instancia, es que los nobles puedan adquirir nuevos estados, nuevos territorios, por estas ansias de expansión. Y una segunda consecuencia, esta primera consecuencia, si nosotros visualizamos, vamos a puntualizar estos elementos, con una segunda consecuencia. La segunda consecuencia se relaciona ya directamente a lo que estábamos visualizando. Y podemos decir que las cruzadas fueron de interés también para la nobleza, así como para los vasallos menores. Es decir, para este grupo de gente que estaba a cargo de sus señores, estos vasallos menores, buscaban independencia, independizarse. Independencia, sobre todo, económica. Esta población había aumentado significativamente. Cuando hablamos de crecimiento acelerado, es de todos los ámbitos principales de la época, la nobleza, los vasallos. Y cuando hablamos de la perspectiva de la independencia, sobre todo, es una independencia económica. Esta población, al incrementarse, se consolida en una clase insatisfecha. Las cruzadas fueron, para los nobles y los pequeños vasallos, un medio para satisfacer sus ambiciones económicas. Entonces, aquí hablamos de que estos dos grupos intentaban satisfacer su economía. Tanto los nobles para generar nuevos territorios, así como los vasallos para independizarse. Las zonas que se disputaban, especialmente Tierra Santa, eran muy importantes para el comercio. Aquí, la consideración de la economía está ligada directamente al comercio. Este es el fundamento económico, y ya lo vamos a puntualizar. Las motivaciones de estas dos clases, si nosotros hacemos un símil, si nosotros hacemos una comparación, es lo mismo que pasó en la época de la colonización española. ¿Cuál era el objetivo de los españoles? Entonces, primeramente, tener un control sobre los pasos del comercio. Querían llegar a la India. Este era el objetivo. Tener un paso que no esté controlado, que no tenga que ingresar por Europa, por el mar, o por cualquier situación, para poder llegar a la India. Logran llegar a América, y tienen un dominio y un control de la producción, del comercio y demás consideraciones. Lo mismo sucede en las cruzadas. En cuestiones económicas, principalmente, el motor es el comercio. La gran causa económica de las cruzadas fue el interés de los cristianos europeos, y este es el motor principal por dominar las rutas comerciales. Si nosotros nos preguntamos cuál es el objetivo, el fundamento, cuál es la motivación en general de los pasillos, de la nobleza, de la época, es dominar las rutas comerciales. Como les decía, en el mapa, si nosotros observamos cómo está dada la conformación del territorio europeo, con la conformación de todo el mar Mediterráneo, que es uno de los puntos comerciales más importantes, por la unificación, los pasos que tenemos, uno de los pasos más importantes es Constantinopla. Los turcos tampoco entraron con la visión única de imponer la religión musulmana, de imponer el islam, sino que la perspectiva era controlar el paso de Constantinopla, tener la posibilidad de conquistar Europa, tener un dominio, así como se dio con la parte donde ustedes observan los visigodos, que luego caen y se instaura la perspectiva del islam. El dominio quería ser de toda Europa y tener controlados, sobre todo, las rutas comerciales. Para los papas también fue muy importante mantener el imperio bizantino porque les permitía tener este comercio y tener un dominio político. La región de la actual Turquía era también un paso de gran importancia geopolítica. Entonces, si nosotros observamos también la consideración de Turquía es un paso importante para poder toda esta parte ir guiándola dentro de las consideraciones actuales de Turquía, un paso para todos estos elementos. Entonces, es muy importante considerar los pasos o el dominio de las rutas comerciales. El objetivo religioso de las cruzadas no se cumplió. Los objetivos políticos de establecer estados europeos fuertes durante el periodo en Oriente tampoco funcionó. Entonces, haciendo un balance, podemos decir que Tierra Santa no se la recuperó, no pudimos o no se pudo lograr la perspectiva religiosa, no se pudo lograr la perspectiva de un estado fuerte en Oriente. Lo que sí se logró de cierta forma es que florecieron nuevas ciudades dedicadas al comercio. Estas ciudades impulsaron la perspectiva comercial entre los territorios. Un avance que sí se da es en cuestiones económicas. Se pudo por lo menos tener un comercio fluido y ciudades burguesas que les permita tener un impulso. Dentro de estas consideraciones, entonces, podemos nosotros puntualizar directamente que las motivaciones económicas es la dominación comercial y vamos a finalizar esta temática realizando un trabajo. Vamos a hacer un organizador, ustedes deben haber visto alguna vez, que se llama Espina de Pez. Vamos a puntualizar las motivaciones de las cruzadas en dos elementos. Nosotros puntualizamos esta perspectiva y vamos a puntualizarlo en dos visiones, en dos perspectivas. Vamos a ver las consideraciones de carácter político, las motivaciones políticas, y las motivaciones económicas. Vamos a puntualizar aquí las ideas económicas y acá las políticas. Así nosotros organizamos en varios elementos los puntos que hemos revisado. Acuérdense cuáles eran las perspectivas, repartición de tierras, las consideraciones de la supremacía papal, la población, los elementos que vimos sobre los vasallos, todos estos elementos, dependiendo acá, abajo, las económicas, acá arriba, las políticas. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No me tome fotos, señor Villena. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna duda? ¿Está claro lo que tienen que realizar? ¿Preguntas? 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 Bien, entonces con eso terminamos y nos tomamos este tiempo para poder acabar con esto.